Enrique, quiero que él tome la iniciativa, quiero que él me busque, porque siempre yo soy la que busca. La energía masculina tiende a alcanzar, la energía femenina trata más de ser, y todos tenemos ambas. Todos tenemos ambas, incluso las utilizamos en diferente medida como mecanismos para conseguir lo que creemos que necesitamos de esta vida, sentirnos amados, protegidos, cuidados, etcétera, etcétera. Hay mujeres con energía masculina muy alta, hay hombres con energía femenina muy alta, hay personas muy balanceadas, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? De alcanzar, del ser, que la energía masculina, tú vas a dar cuenta como una persona muy masculina, no importa si sea hombre o sea mujer, da igual, una persona muy masculina tiende a estar siempre enfocado en alcanzar, crear, hacer, construir, ¿qué más puedo ser? ¿En qué me puedo convertir? ¿Qué más? ¿Qué más? Además, la persona más femenina, que nuevamente eso no tiene nada que ver su ser hombre o mujer, la persona con energía más femenina tiende más a ser, sentir, expresar. Personas artistas tienden a tener una energía femenina muy alta. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo con mujeres que me dicen, es que Enrique, yo en mi trabajo he tenido que desarrollar cierta energía masculina, cierta energía de control, porque es lo que hace la energía masculina, es que controla y alcanza y trata de crear cosas, ¿no? ¿En qué me puedo convertir? Cuando la energía femenina es más de, ya soy, ya soy, estoy aquí en el momento presente, y vibro y siento y expreso y soy emocional. Entonces, muchas mujeres me dicen esto. Enrique, es que en el trabajo de la exploración interior nos damos cuenta de que ha tenido que expresar tanta energía masculina en su vida para subsistir, para lo que sea, que esa misma energía atrae a sus relaciones de pareja. Entonces me dicen, es que ¿por qué no funcionan? Le digo, pues es que tú quisieras atraer a un hombre muy masculino, pero traes tu propia energía masculina a la relación y eso siempre va a chocar. ¿Va? Muchas personas piensan que tener energía femenina es ser sumiso y eso no es cierto. Simplemente es la energía que, digamos, el que pone la energía y el que recibe la energía y crea, literalmente como sucede en el aspecto sexual, el que llega y pone la energía, el que llega y absorbe la energía y crea a un bebé con eso, literalmente así funciona en todo el universo. Observa parejas homosexuales. Yo tengo amigos, amigas, son parejas homosexuales y te das cuenta cómo el universo es tan perfecto en este balance de lo masculino y femenino que incluso en parejas homosexuales tú ves que siempre hay una parte, si sean dos hombres o dos mujeres, siempre hay uno de los dos que expresa más energía masculina y está su contraparte que es como ese complemento de energía femenina. Uno es más como de energía del ser, hacer, decidir y la otra es más energía de, está bien, tú decide, yo aquí fluyo y vivo y expreso. Y ninguna de las dos está bien o mal, son complementos. Y siempre en tu vida te vas a topar con la persona que viene a ser un espejo para ti, que viene a ayudarte a balancearte. Entonces, si eres una persona muy masculina, no importa si eres hombre o seas mujer, vas a toparte con parejas más femeninas. Si eres una persona más femenina, vas a atraer personas masculinas que te persiguen, que te buscan, que te... Muchas mujeres me dicen esto, justamente esas mujeres me dicen cosas como, es que Enrique, quiero que él tome la iniciativa, quiero que él me busque, porque siempre yo soy la que busca. Yo siempre soy... Porque traes una energía masculina súper alta. Y eso no es que esté mal, simplemente date cuenta de que con esa energía masculina alta donde tú buscas, tú persigues, tú buscas crear, típicamente vas a atraer parejas, y esto no está mal, simplemente una de las variedades del universo, vas a atraer parejas que son un poquito más como que de persígueme, tú búscame, tú conquístame, yo soy más pasivo, digamos. Entonces, te vas a dar cuenta que mujeres que se sienten muy seguras en su feminidad, muy seguras, justamente expresándose en la energía femenina del ser, sin necesitar, alcanzar, crear, típicamente son muy perseguidas. Traen a hombres muy masculinos que van y persiguen, y son los que dicen yo busco y busco y busco hasta que consiga, pero también hay mujeres que son así, ¿verdad? Y van a encontrar a hombres más pasivos, más persígueme, yo aquí siento, pienso, lo que sea. Entonces, ahí estás, espero te sirva eso.